La bahía de los sentidos La bahía huele a mar, un aroma que no es fácil de explicar. Para mí el aroma del mar es una sensación muy difícil de explicar. Es un olor a sal, a brisa, es algo que casi se puede saborear. También hay aroma de flores en nuestra bahía. En enero las retamas de las dunas y pinares se llenan de perlas blancas. Las azucenas de mar, en cambio, se pueden oler en verano. Cuando yo vengo de vacaciones. Aunque la primavera, como siempre, es la época en la que hay más flores. Movidas por el viento, las plantas aromáticas desprenden las sustancias olorosas que segregan para protegerse y llenan el aire de sensaciones para nuestra nariz. Otros seres parecidos a las plantas viven bajo el agua salada. Son las algas. Es perfume concentrado del fondo del mar. Hay aromas únicos, como el de los robalos y las lesas recién sacados del estero, asándose en las brasas del salado. Pero no todos son buenos olores. El fango más profundo huele mal, porque las bacterias descomponen la materia orgánica. Los residuos que abandona alguna gente también tienen mal olor. Alguna gente no quiere la naturaleza. No sabe que también es su casa. Dejan la basura en cualquier parte. La gente utiliza los pinares como zona de recreo, pero el fuego puede oler a destrucción. La gasolina quemada también te absorba el aroma del mar. El oído Los sonidos y su ausencia también forman parte de este parque natural. De noche, muchos habitantes del pinar descansan. El silencio es casi total. Pero desde que amanece, los pájaros llenan el aire del bosque con sonidos diversos. Algunos son simples reclamos repetidos. Otros los interpretan flautistas virtuosos. En la marisma, también las aves son protagonistas del paisaje sonoro. De tanto pasear por este parque, he llegado a reconocer la mayoría del canto de las aves que viven en esta zona de las salinas. Pero también hay otros sonidos en la marisma. Son los que producen las actividades ancestrales del hombre en este medio. Como el camarón, de lo vivo, de lo vivo. Venga que te despaso bien. Ama el camarón. Este es el cominito, como dice el Kai. El cominito. Los vientos están siempre presentes en esta tierra. Este elevante, en verdad, si aquí no existiera, pareceríamos de reuma. O sea, que es un viento que por una parte es malo y por otra es bueno. Aunque la gente, el turismo, pues no lo aguante, ¿no? Nosotros, como estábamos ya acostumbrados, pues la verdad que lo aguantamos divinamente. En verano el mar acaricia la playa con sus olas y produce una música muy peculiar. Pero en invierno, durante los temporales, este sonido cambia totalmente. Con el buen tiempo, las playas de este espacio natural se llenan de usuarios. Esta multitud bulliciosa aporta también su sonido a nuestro parque. Quien busca algo más tranquilo lo encuentra en la misma playa, aunque tiene que andar un poco más. Los sonidos forman parte del paisaje deseado, pero los ruidos, ¿no? La vista. La belleza del paisaje de caños y salinas de la Bahía de Cádiz se aprecia desde el aire. Estos humedales son considerados de importancia internacional para las aves. Por ejemplo, los flamencos son habitantes de la bahía durante todo el año. Aquí encuentran comida y tranquilidad. Las bellas abocetas son igual de gregarias y también viven permanentemente con nosotros. Pero también otras especies más pequeñas, como el chorlitejo patinegro, pueden ser motivo de disfrute y orgullo para nosotros. En este lugar en el que nos encontramos, el Parque Natural Bahía de Cádiz, es quizás uno de los humedales más importantes de Europa. Son miles las aves que podemos encontrar, aves invernantes, estivales e incluso nidificantes. De entre ellas destaca el chorlitejo patinegro, que a pesar de su pequeño tamaño, es el ave emblemática de este lugar. Desde hace unos años se ha establecido una importante colonia de espátulas en el parque. Se trata de un ave elegante con un pico un tanto curioso. Según en qué época del año estemos, nos visitan unas especies de aves u otras. Muchas de estas aves, como las limícolas, encuentran en las marismas un supermercado donde aprovisionarse de alimentos. Cuando la marea baja mucho, se queda disponible una gran superficie de fango. La luna es la responsable de esta danza del agua. Las playas y los pinares son otros de los atractivos que tiene este parque para nuestros ojos. Además aquí vive un auténtico tesoro natural. El camaleón. Hay plantas bellas, pero que no deben estar en nuestro parque. Son las especies invasoras. Pero no todo en este parque es bello para la vista. Así es que todavía hay mucho por cambiar. Las limícolas son tan frágiles que cuando se anillan hay que manejarlas con mucho cuidado. Los peces, en cambio, tienen el cuerpo de una sola pieza, aunque es resbaladizo como una pastilla de jabón. Para protegerse, los pinos piñoneros desarrollan una corteza quebradiza en capas sucesivas, que tiene una textura muy especial. Andar descalzos en la playa es una sensación muy agradable porque masajea los pies. Pero a veces el tacto de la arena es molesto. El agua del mar está fresca y tonifica nuestro cuerpo. Pero en los tajos de las salinas, el agua está caliente y tiene tanta sal que al tocarla parece aceite. La piel del camaleón está formada por pequeñas escamas y sus uñas se clavan para agarrarse bien. Algunas plantas tienen un tacto curioso. La rubia peregrina posee diminutos garfios que le ayudan a trepar. El fango lo forman pequeñas partículas de roca mezcladas con agua. Y tienen un tacto que a algunos les produce cierta repulsión. En cambio, dicen que es bueno para la piel. Hay objetos que, aunque son suaves, no son agradables para nuestro tacto. La sal de la bahía es utilizada desde tiempos remotos. Algunas clases de sal de mesa, como la sal de espuma, son de máxima calidad. Las plantas de la marisma se han adaptado muy bien a este ambiente y suelen tener sal en sus tejidos. Por eso, cuando las probamos, tienen un sabor muy característico. Tanto que en algunas zonas de Europa son comestibles. En la bahía ya se están haciendo las primeras pruebas para su aprovechamiento. El pata negra de nuestro parque natural es el pescado de estero, criado en las salinas. También el de piscifactorías tiene buena calidad. Aunque hay otros productos que también ofrece la marisma y que merece la pena probar. Todos estos recursos deben tener garantía sanitaria suficiente para que sean adecuados al consumo. En algunas zonas del parque natural, el vertido incontrolado de aguas residuales dificulta el aprovechamiento de estos recursos. El sentido común En este parque hay que cambiar todavía muchas cosas. Es importante el mantenimiento de las salinas y de los usos tradicionales. Perfectamente compatibles con piscifactorías de calidad. Para que los ciudadanos valoren estos paisajes deben crear riqueza y empleo. También es importante que se puedan usar y no solo se contemplen desde lejos. La administración debe hacer cumplir las leyes y seguir invirtiendo en este parque. Implicar a todos los sectores de la sociedad y hacer un gran esfuerzo en dar a conocer este enorme patrimonio natural y cultural. Es la única garantía para que la Bahía de los Sentidos siga viva eternamente. Gracias. 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 Gracias.